Bienvenidos al canal de noticias de Boca Juniors. Si eres un verdadero hincha del equipo Boca Juniors, este es el lugar adecuado para estar al día con todas las noticias e información sobre el club más popular de Argentina. No pierdas tiempo y suscríbete a nuestro canal ahora mismo para no perderte ninguna noticia de tu equipo favorito. Apoyemos juntos a Boca Juniors. Fueron dos llamadas, el DT que contactó Boca tras la negativa de Martino. Así lo confirma Germán García Grova, periodista de TYC Sports, en la búsqueda de Boca Juniors por conseguir el reemplazo de Ibarra. Boca sufrió un serio revés el jueves en la búsqueda de su nuevo director técnico tras la destitución de Hugo Ibarra. Luego de algunas llamadas, así como de un encuentro cara a cara que los invitó a pensar en un acuerdo entre las partes, Gerardo Martino finalmente rechazó la propuesta de Boca Juniors y busca seguir pensando en el debut en la Conmebol Libertadores. Tras conocer la respuesta negativa del Tata, quien recientemente jugó en la selección mexicana, tanto Riquelme como el Consejo de Fútbol deben apuntar hacia otro lado para conseguir al sucesor de Ibarra. El baile de los nombres ya está en marcha, Diego Martínez, Cacique Medina y Diego Alonso, unos entrenadores que han empezado a jugar en las últimas horas. Sin embargo, según informó Germán García Grova para TYC Sports, desde la Ribera solo se comunicaron con un solo DT como Plan B, y es el último nombre menos esperado por la afición. Facundo Saba recibió dos llamadas, detalló el periodista en Twitter sobre el actual director técnico de Cerro Porteño, en Paraguay. Los contactos se habrían iniciado hace menos de una semana, informa Grova, y también habría habido otra llamada en la madrugada del jueves tras conocerse que Tata Martino no había aceptado la propuesta del Consejo de Fútbol. De hecho, el resto de nombres que parecen suceder a Ibarra no han recibido propuestas de la Ribera, lo que hace pensar que Saba parece ser un tema prioritario en las oficinas de la bombonera. Esto es día a día, hora a hora.